No tengo aquí, no tengo aquí, ya no estaré en mis piedras, ya no estaré aquí. Hoy mi México es bello, como nunca lo fue, pero no va a ser ahí. Hoy mi México no sé qué, pero cuando era niño, tengo aquí, no sé qué. Me parece muy importante que a pesar de sus condiciones físicas o mentales, la gente pueda seguir disfrutando de la vida. De una u otra forma tal vez no salgan a pasear, tal vez no salgan de viaje, pero hacerles viajar con la música, con el arte, con sus mentes a través de la emoción, a través del baile, del canto y de las risas.